hola amigos bienvenido a su canal más cachimbón la neta sb siempre trayéndote las mejores noticias del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador le traemos un pequeño resumen de lo que hemos encontrado así que quédense acá si no está suscrito a nuestro canal suscríbase y activen la campanita de notificación para que le puedan llegar todos los vídeos y sobre todo regálenme su like para que este vídeo se haga viral se haga tendencia o alcancemos más público antes que todo quiero empezar con una nota muy importante verdad donde inicia plan vacacional de semana santa en el 2024 el salvador las autoridades de obras públicas confirmaron y afirmaron que más de 10 mil personas han sido desplegadas para llevar a cabo el plan el sistema nacional de protección civil lanzó el plan verano 2024 el cual será ejecutado desde este 23 de marzo hasta el 1 de abril el panbo el plan vacacional según anunciaron las autoridades del ministerio de obras públicas mo contará con mil personas encargadas de garantizar la seguridad salud y bienestar de las vacaciones de los vacacionistas perdón las autoridades también informaron que han habilitado nuevamente el plan asistencial vía de dicho ministerio según romero herrera ministro de de la cartera de estado el plan está diseñado para apoyar a las personas que presenten algún percance vial sin ningún costo adicional cualquier salvadoreño puede llamar al 25 10 0 1 99 si su vehículo se queda por desperfecto mecánico si se quedan sin combustible o si el peor de los casos llegan a sufrir un accidente vamos a tener servicio de grúa y todo el territorio nacional no importará la hora aseguró así que ahí está el número va a haber grúa gratuita para aquellos que tengan algún problema se les quedó el carro se le jodió la marcha se le jodió el motor se le fundió se le acabó el gas quedó muerto el animal ni modo lo agarran en la rastra y lo van a tirar la basura no mentira se lo llevan bueno señores al pan pan y al vino vino señores se está viralizando la noticia como todos sabemos en el parque libertad se han prohibido por el momento los bailes con los combos y los bailarines en el parque libertad hasta nuevo aviso se han viralizado las 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 imágenes donde sale la señora y cómo le llama la señora ya jaira se fue a bailar al parque al a la allá la libertad ya está hoy se fue a bailar con el combo del puerto de la libertad y mire mire pero espérenme espérenme que estaba abusada ya se me quería salir de que vaya mire como ustedes van a ver ahí está la señora ya jaira esto es en el parque libertad este vídeo esto no lo habían visto verdad así que la señora ya jaira dijo bueno no me dan chance aquí en san salvador me voy para el parque libertad andar vacilando andar jodiendo me voy a bailar allá bueno todos han visto todas esos bailes verdad la señora verdad donde también por aquí tengo otro que se lo voy a poner donde estos vídeos ya todos ustedes los han visto pero es necesario para poner de prueba verdad donde la señora ya jaira allá en el lugar que se llama acajutla verdad así creo que en el restaurante ya se fue a echar su baile bailecito la señora verdad tranquila bailando ahí con todo verdad poniéndole ritmo poniéndole sabor para que todos miren que hay una señora guerrera una señora de energía una señora que que le gusta el baile pues por aquí tengo le voy a mostrar todos los vídeos verdad todo esto fue en el parque libre en el allá en la libertad ahí pueden ver ustedes creo que dos veces o no sé si esto fue dos 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 días consecutivos porque ese es otro vestido en el primer vídeo que yo les puse tenía un vestido rojo y aquí vamos a ver mire espérame vamos a ver vamos a ver bueno aquí le ha puesto una música de fondo verdad pero ustedes saben que allá en el parque libre en el parque libertad en el en el puerto de libertad siempre está esta banda tocando verdad bueno en este caso yo no sé si la señora la invitaron o qué onda o sólo llegó dice y bueno no quiero decir nada más para no caer mal pues resulta acontece pueblo salvadoreño que ya le echaron el ojo a la señora yajaira porque miren ustedes miren ustedes acá voy a quitar la foto mía verdad aquí dice alcalde electo de la libertad costa anuncia prohibición de ingresos para titoque y bailarines ahí pueden ver ustedes ahí pueden ver donde dice rafael ávalos recientemente electo como alcalde de la libertad costa ha hecho pública su decisión la prohibición la entrada titó que era bailarines de municipios a partir del 1 de mayo esta medida anunciada a través de su cuenta de twitter busca garantizar la seguridad y el respeto hacia los turistas tanto nacionales como internacionales que visitan la región siguiendo el ejemplo de mario durán ávalos enfatizó la importancia de mantener la orden y evitar cualquier forma de desorden y abuso que puedan afectar la experiencia de los visitantes la medida se enmarca en el esfuerzo más amplio por preservar la reputación de la libertad costa como destino turístico y promover el ambiente de tranquilidad disfrute para todos los que visitan así que a partir del primero de mayo tienen prohibido los tiktokers y los bailarines ir a ser de chongue pero déjenme ponerle acá en contexto verdad como ustedes pueden ver acá aquí está el tweet del señor alcalde electo de la libertad el señor rafael ávalo ahí está siguiendo el ejemplo del alcalde mario durán a partir del 1 de mayo nos comprometemos a garantizar la seguridad y el respeto en toda libertad costa no toleraremos desórdenes ni abusos hacia nuestros turistas tanto nacionales como internacionales no hijo del may se encachimbó el alcalde se encachimbó el alcalde el alcalde electo no va a permitir de bergues de chonguenes o que estén abusando de los turistas allá en el puerto de la libertad así que miren señores ahí está ahí está rafael ávalos ya poniendo poniéndole un paro a la señora yajaira y a todos y a todos los bailarines que pretendían ir a llegar a otro lugar miren todo mundo está recitando esa noticia miren todo mundo miren aquí está el alcalde de la libertad costa ha confirmado que a partir del 1 de mayo se compromete a garantizar la seguridad y el respeto en todo el distrito el titular de la de la comuna publicó no toleraremos desórdenes ni abusos hacia nuestros turistas tanto nacionales como internacionales va hijo del may así que ni modo señores todo por no por no actuar bien por no andar tranquilo por hacer las cosas tranquilas miren las todo 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 mal acto aquí está miren mero tuit miren aquí está mero tuit miren aquí está mire se lo va a poner en grande este es el tuit miren si usted no lo sigue pero yo creo que aquí le voy a seguir porque no lo seguía vaya aquí está miren alcalde electo por la libertad costa costeño verdad ahí lo pueden ver ustedes va ahí está y porque aquí dice dulce bloom ahora el puerto de la libertad es el nuevo lugar de yajaira elegido para ir a cobrar 20 por fotos con turistas nacionales y extranjeros ya saben la foto 20 dólares alguien debe hacer algo para evitar que eso salga de control como pasó en el parque libertad dice vaya es que miren a la señora yajaira le han ido a poner el dedo no nos demos paja a la señora le está lloviendo recio ese vídeo hay varios vídeos que se han viralizado donde está la señora yajaira verdad así que en respuesta a eso el alcalde Rafael Ábalo electo ha dicho conmigo no van a dar cosas babosadas yo sí le voy a parar el carro hijo del maya así que señores prohibición total para los bailarines y tiktokers para que vayan a ser de bergue en allá en donde es el puerto de la libertad recuerden que el puerto de la libertad es un centro turístico aparte de una playa hermosa donde la gente llega a echarse su pescadito a disfrutar verdad y estar presenciando la gente llega a esos lugares para relajarse para pasarla bien no para estar viendo es envidia de chongue de bergue en nombre señores que barbaridad y Dios mío se me acabó el agua con el gallo seco estoy pero bueno también tenemos unas declaraciones aquí de adivinen de quién sí del catrín el catrín también habla el bailarín y se lo voy a leer miren se lo voy a leer miren aquí dice el bailarín respalda las acciones del alcalde en la plaza libertad el bailarín conocido como catrín quien solía frecuentar la plaza libertad en el centro histórico de San Salvador respalda las acciones tomadas por el alcalde capitalino Mario Durán expresó que alguien tenía que aplicar el código en clara alusión al cierre de los espacios a los bailarín a los bailarines músicos tiktokers y youtuberos que generaban desordes con peleas bailes vulgares y otro tipo de disturbios en dicha plaza veamos lo que dice el bailarín el catrín lamento mucho la situación de los señores músicos de cada uno de los combos que conforman ese grupo en la plaza libertad pero pues como vuelvo y repito pues como vuelvo y repito a veces es necesario que alguien tome en realidad cartas en el asunto y aplique el código lamento mucho la situación de los señores músicos de cada uno de los combos que conforman ese grupo en la plaza libertad pero pues como vuelvo y repito a veces es necesario que alguien tome en realidad cartas en el asunto y aplique el código la dice que estaba viendo un vídeo acá donde una cuenta está mandando una advertencia a a a se los voy a a miren miren esta cuenta ha hecho una 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 advertencia no voy a poner todo el vídeo porque vaya miren déjenme lo voy a lo voy a lo voy a colocar acá miren miren esta cuenta dice así dice los youtube si los youtubers de la plaza libertad siguen manipulando a los señores de la tercera edad y niñas con problemas mentales lo voy a denunciar ante las autoridades correspondientes no hay que permitir estos abusos el país es grande ellos pueden hacer mucho contenido si ese es su trabajo yo les mostraré muchos vídeos donde manipulan a dichas personas y todo por generar vista y monetización y para estas personas el señor alcalde Mario Durán puede crearles un programa de ayuda les dicen beso beso y se llama Lorena y es de condición especial al parecer este señor beso a esta muchacha y al parecer la muchacha es de condición especial o sea la muchacha no lo voy a decir en un término despectivo o discriminativo o un aspecto de burlarme sino que al parecer la muchacha como dice aquí con menores o niñas con problemas mentales o sea ella es una muchacha especial o sea no es normal pues y al parecer aquí le estaba le gritaron beso beso miren beso 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 ahí pueden ver ustedes como le gritaron aquí ya no lo aquí le gritaron beso 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 para que besara esta muchacha que al parecer no está en sus facultades mentales y ahí lo voy a dejar porque si la beso lo voy a dejar ahí verdad para evitar problemas solo que lo voy a adelantar vaya vaya por ahí al parecer si la beso si bueno no al parecer si en el video está que si la beso verdad ahí pueden ver y la muchacha es especial ay ya le puse ya le puse vaya vaya ahí pueden ver ustedes ahí pueden ver ustedes o sea como que lo que están grabando inducen a que se aprovechen o sea una cosa que puedo detestar yo y odio que se aprovechen de las personas que no están en sus cinco sentidos o una persona que no sea que sea especial una persona especial es como un niño imagínese ustedes a lo que se atrevieron acá por eso dice eh acá esta cuenta que va a empezar a denunciar a todos aquellos youtubers que coaccionen eh a obligar a los de la tercera edad a besar a personas eh que son eh que no son normales de la cabeza pero bueno continuando con el catrín vamos a ver como el catrín eh se salió como el catrín pasaba grandes problemas en el que es el parque de la libertad también el catrín es con tal o o o o o o o o Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!